Hola a todos, bienvenidos a este vlog, sea de donde seas y me estés viendo. Este vlog se va a tratar de 5 días haciendo las cosas que hago en mi día a día y las cosas que quiero grabarles. Es para una tarea que nos marcaron, entonces pues espero que disfruten de lo que haga y que le den like y que pongan lo que quieran. Muy buenas a todos, hoy es el primer día que vamos a empezar con esto del vlog. Ya es un poco tarde, entonces voy a grabar todo lo que me queda por hacer el día de hoy, como sacar a mis perros y las cosas que haga para que lo vean. Y ya lo iré grabando a partir de estos días. Bueno entonces aquí con los perros, sacarlos a pasear y correr un poquito. No puedo salir tanto por los problemas del coronavirus, entonces pues solo puedo sacarlos en este ratito. Pero pues aquí al menos hacer algo mientras pasa el tiempo en lo de la cuarentena. Ya que volvimos de sacarlos a caminar y correr un poco con ellos, ahora lo que haré yo creo que va a ser meterme a mi piscina un rato y jugar con ellos lo más que pueda. Ya que terminamos de bañarnos en la piscina un rato y estar aquí con ellos jugando un poco, lo que sí voy a hacer es que me voy a secar rápido para terminar de hacer ejercicio arriba en mi cuarto. Ya después de lo que me quede de tiempo libre, haciéndolo en cenar o mejor a videojuegos de una serie y ya se los grabaré para que vean. Bueno ya que terminamos de sacar los perros, bañarnos en la piscina y todo, ya es momento de hacer un poco de ejercicio. Lo que vamos a hacer son un poco de pesas, después hacer más trabajos con el cuerpo, ya sea abdomen, con igual una herramienta que tengo. Luego hacer un poco de barras abajo para terminar. Y después de eso, como dije, ya solo nos quedará tiempo libre para hacer lo que queramos. Y ya habremos terminado el día de hoy porque en la mañana, aunque no lo vieron, hice tarea y todas las cosas. Así que terminamos el ejercicio y nos vemos para lo siguiente que te da caber en el vlog. Bueno pues ahorita yo creo que ya es momento de cenar y creo que me haré un poco de pasta y hay de lo que más para alimentar mi ser y pues no morir de hambre. Pero sí yo creo que voy a hacer eso y después hacer lo que quiera con mi tiempo libre. Bueno después de cenar nada más, como ya tengo solo un rato libre pues voy a decidir jugar mi Xbox. Bueno pues hoy es el segundo día que vamos a continuar con el vlog. Es apenas la mañana así que buenos días a todos. Y pues vamos a ver qué cosas nuevas podemos hacer o qué cosas vamos a seguir haciendo a comparación de ayer. Y primero que nada yo creo que voy a desayunar, me voy a bañar y a ver qué hago en mi día que se los pueda grabar. Bueno pues ahorita me estamos yendo a Cusco para comprar cosas para la cuarentena y así. Entonces ya. Bueno pues ahorita estamos en Cusco comprando todo lo que necesitamos para estar ahorita en nuestras casas. Y en la cuarentena y en la cuarentena y para no estar saliendo tanto y tener lo que necesitemos entonces pues ahorita de aquí. Bueno pues ahorita estamos haciendo un poco de tarea de ética. Después haremos más tarea porque ahorita podemos hacer que no tengamos clases pero no se hubiera mandado tarea entonces tengo que hacerla. Y después de eso creo que haré ejercicio otra vez. Y luego más tarea porque pues esto no se acaba y hay que hacerla. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no bueno bros como hace mucho calor creo que lo que procede es meterse a la piscina y voy a estar aquí un ratito porque la verdad es que pues si el sol está muy hardcore pues bueno aquí voy a estar un ratito y luego ya ver que procede bueno pues estamos aquí en office max jugándonos toda la vida ya que mi hermano decidió que va a ser un trabajo así que paramos rápido y nos vamos también que aunque ya no voy a grabar mañana ni nada de eso que puede ser tras cosas están poniendo pues un poco no feas pero sí malas respecto al tema de eso del virus y que pues yo creo que si debemos tomar conciencia de todo lo que dicen los expertos y quedarnos en nuestras casas y no simplemente salir yo creo que es un tema que hay que darle importancia y no sólo pues si no no tomárselo con la sección de seriedad o tomárselo de broma y estar saliendo porque pues no ayudas a nadie ni a ti a tu familia ni a los que rodean en la sociedad así que espero que estamos en nuestras casas haciendo nada lo que tengamos que hacer para pues no perjudicarlos de nada así que si no grabo nada al rato pues me despido y si grabo algo pues ignoraré y les mostaré gracias por ver el video